¡Soy yo! Es el último momento, incluso los fichajes que ahorita están con todo Así que yo que tú me descargaba esta aplicación para estar atento Y estar bien informado sobre todo lo que sucede en el mundo del fútbol Así que yo que tú me descargaba la aplicación de OneFootball Link en la descripción y ya te la sabes Ahí te estamos esperando, carajo Así que empecemos con el vídeo, ¡vámonos! ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo vídeo, una nueva review el día de hoy Vamos con la review de Risto Stoico, gente Una carta bastante interesante, medio izquierdo Y bueno, gracias a Alexis que me prestó su cuenta para poder probar a esta bestia Y bueno, carta con números bastante importantes Muy gordos, muy inflados 178 de ritmo, 159 de tiro, 178 de regate 159 de pase y 120 de físico Una cosa tremenda, como pueden ver en sus números detallados Pues está muy bien en tema aceleración La potencia de tiro es muy buena, el tiro lejano es espectacular Los pases cortos, los pases largos Lo que es la visión, el efecto también Control de balón espectacular Agilidad muy interesante Y bueno, tiene también incluso por ahí equilibrio Reacciones, bueno, regates también Viene con refuerzo de tiros lejanos Gente, viene con 5 y 4 Es zurdo, casi full de resistencia 4 de filigranas Viene con muchísima fuerza Así que bueno, va a ser una carta muy interesante O sea, tiene 126 de fuerza La verdad es que va a estar muy interesante Probar a este Stoikov Y bueno, para empezar también Hay que mencionar que bueno, en este caso Pues es un jugador que es un icono O Prime, casi casi Bueno, un icono de evento Con 4 piernas malas Muy interesante también eso Mide 1.78 con medio y medio Y ruleta, gente Rasgos especiales pues muy normalitos No tienen algo muy interesante Creador de juego Regateador veloz O algo así Estilo No tiene nada de eso Así que bueno Veremos que tal este Stoikov en cara a cara Esperemos que todo salga bien Así que ya saben Dejen su like y empecemos Venga Y bueno gente Comencemos con las jugadas de Stoikov Tenemos un montón de imágenes De todo Fallos, goles, asistencias De todo con Stoikov Primer disparo y va al palo Ya para empezar por ahí La cosa iba bastante bien Y bueno Vamos a empezar un poco Analizando lo que es El tema de la aceleración De Risto Stoikov Es una locura El control del balón También le favorece bastante Aquí ya teníamos El primer golazo de Risto Stoikov Que bueno La verdad es que La combinación mortífera Que tiene de control del balón Y aceleración Es una cosa Absolutamente de locos Porque cuando combina Estas dos cosas No hay nadie que lo pare Y luego también El físico que tiene Lo acompaña bastante bien Tengo que comentar Que en la primera parte De esta review Lo utilicé como un medio izquierdo Que bueno Si van a ver que arranca Muy de atrás Es por eso Porque estaba como un medio izquierdo Su posición natural Luego en los últimos Cinco o seis partidos Lo empecé a utilizar Como un extremo izquierdo Y pues también Verán los resultados De esa posición Pero bueno Por ejemplo Había jugado donde Quizá con el tema De la agilidad Me hubiera gustado Que lo hiciera un poco Más fluido Había ocasiones Donde esos recortitos Pequeños que hago Los hacía bastante bien Y había ocasiones Donde se trababa un poquito Como en la ocasión Anterior Que se la quita Bellingham Pero bueno Este tipo de jugadas Pues aquí lo acaban de ver Como el cabrón Engancha muy bien Hacia adentro Se mete entre dos Y luego simplemente Le mete un fierrazo Con la pierna derecha Que la verdad Es que en muchas ocasiones Metió con pierna derecha Pero en otras Bastantes Metió con la zurda Lo vamos a ver Aquí bueno Quería que vieran Un poco lo que es Como mete los centros Con la mano Prácticamente Le mete un cabezazo Muy bueno Y bueno Otra asistencia Por ahí De Risto Stoikov Otra más por acá Le meto un poquito Lo que es El amago A Hakim Y luego me llevo A Neymar Y el cabrón De Thiago Silva Me iba a cortar La fiesta Con esa última ruleta Porque si no hubiera sido Un jugador espectacular De Risto Stoikov Esos son los regatitos Que les digo Esos pequeños recortes Pequeños Que hago con los rivales Cuando uno se gira Eso es lo que menciono A veces con algunas cartas Que no lo hacen tan fluido Stoikov lo hacía muy bien En algunas En algunas se quedaba Un poco corto Y por eso Me gustó un poco más fluido Es por ese tema Pero bueno En general creo que lo hizo Bastante bien Como lo están viendo Las ruletas Los amagos Todo lo hacía muy bien Muy muy rápido el cabrón Y la verdad es que En este tipo de jugadas Pues prácticamente era gol Porque bueno Ya cuando estaba en esa posición Ya realmente Ya no había más que hacer Más que hacer una ruletita Y meterle a portería Y ya está En esta jugada Se vio el ejemplo clarísimo Aquí nuevamente Como pueden ver Como medio izquierdo Arranca muy de atrás Pero la aceleración La verdad es que En general la velocidad Es una cosa de locos Le meto este recorte Por adentro Me voy por adentro De dos Y pum Le mete con toda la izquierda Golazo De Risto Stoikov Humillando a todos Los que estaban en la cancha En ese momento Porque realmente Se quitó a todos Arrancando Desde atrás de media cancha Muy de atrás de media cancha Y la verdad es que Hizo un golazo espectacular En esta jugada Risto Stoikov Otra más por acá Como pueden ver Arranca igualmente desde atrás Y ya me iba a ir en velocidad Tristemente ya estaba Con la barrita en rojo Y Zanetti Me iba a cortar aquí la pelota Pero iba a haber una opción De venganza Como lo están viendo por acá Aguanta muy bien físicamente Le mete todo lo que puede Y el cabrón se lleva el rebote Nuevamente por acá recorto Le mete un amago de tiro Me llevo otra vez Otro rebote La verdad Y en pura velocidad Lo van a ver Stoikov ya barrita en rojo El cabrón aguanta bastante bien Y la define con la pierna derecha Gente la verdad es que Lo hace muy muy bien Risto Stoikov Yo no tengo ningún tipo de queja En este aspecto La verdad es que Lo que es la agresividad La fortaleza física que tiene Es una cosa de locos Y esa aceleración Con cambio de ritmo Para empezar Y el control del balón Es brutal Otra más por acá Se va en velocidad Hakimi Que me topa por acá Creo que era el Totti En esta ocasión Le meto por ahí Solamente una pisadita Ahí con el balón Me voy de Maldini En esta ocasión Y el cabrón de Peter Cech Me corta la fiesta nuevamente Porque bueno Iba a ser un jugadón De Risto Stoikov nuevamente Aquí lo muevo muy bien Al espacio Y en esta ocasión Ese tipo de recortitos Me faltaron de Stoikov Insisto Esos recortes pequeñitos Que a mi me encantan hacer Había ocasiones Donde Stoikov No lo hacía Como me hubiera gustado Pero bueno En muchas otras Lo hizo bastante bien Aquí el tacón a tacón Es muy bueno Después aquí El disparo ya fue Bastante comprometido Porque si no hubiera sido Otro golazo más De Stoikov Literalmente Muchas jugadas de Stoikov Me terminaron así Porque Cuántas ocasiones Tuve Bueno yo tuve Con Stoikov Sin duda Aquí bueno Un mano a mano Espectacular Y este tiro Yo no sé por qué lo falla Porque iba a ser Un jugadón brutal De Risto Stoikov Y bueno aquí Una jugada Donde se equivoca el rival Le meto con pura velocidad Y se dan cuenta La diferencia Que hay de velocidad Sobre un rival Y el otro Le meto el amago Le pego con la pierna izquierda En esta ocasión Van der Sarra Estaba bien posicionado Quizá el tiro Era bastante bueno Pero quizá la colocación Fue un poquito floja En esta ocasión También muy comprometido Con el tiro Pero en esta ocasión Con la pierna derecha El cabrón no perdona Yo no entiendo nada De los disparos de Stoikov Porque con su pierna buena Iba muy centrado Y luego con la pierna derecha Le meto toda la potencia Y fue un verdadero golazo Y eso que el rival Ya le había metido el hombro Ya estaba digamos Un poco desequilibrado Y el cabrón aún así Tenía una posición Bastante buena Para meter el gol Aquí me quito De no sé cuántos rivales Otra vez otro golazo De Risto Stoikov Tiene un gran equilibrio Este cabrón Tiene un gran equilibrio Es muy complicado Que lo tiren Tiene una fortaleza física En general Te digo bastante buena Muy balanceado En todo en general Así que yo por esa ocasión No me puedo quejar De Risto Stoikov Aquí le iba a meter Una asistencia brutal A Eusebio Que también Stoikov mete muchas asistencias Juega muy bien En equipo También hay que decirlo En esta ocasión Se reivindica De la jugada anterior Y ahora sí Le mete una gran asistencia A Eusebio Con un toquecito Nada más ahí Y pues bueno Ahí está un poco Otra asistencia más De Risto Stoikov Otra más por acá Se mueve muy bien al hueco Sigue por ahí Stoikov Se lleva a Walker Me voy por un lado Me voy por otro Y este recortito Que les menciono Es lo que a mí me gusta De los rivales Cuando los extremos No hacen eso A mí me perjudica muchísimo Aquí esto era penal Pero no sé por qué No lo marcan Porque iba a ser Otra jugada espectacular De Risto Stoikov Que en esta ocasión Ahora sí Se posiciona muy bien Sigue toda la línea del pase Y golazo Con la pierna izquierda Que bueno Ya nada más era Meterle un cañonazo Y listo Otra más por acá Le meto el tacón a tacón Con la pierna izquierda Le pega Y bueno Rufo Hernández Que mete nomás una tijerita Porque realmente Stoikov estuvo Llegue y llegue Y llegue un montón de veces Aquí otra vez Ese recorte pequeñito Me voy para el medio Pum Le pega con la pierna derecha Tristemente Pues ahí Bandai Que estaba cortando Muy bien el balón Nuevamente por acá Le meto casi una asistencia A Eusebio Divo Martínez Reacciona de una manera espectacular Y el rebote le queda A Kimmich Jugador de equipo Brutal También Stoikov Que metía asistencias Para todos lados también Pero así Este tipo de jugadas Que eran brutales Le pego con la pierna izquierda Quería probar ese tiro lejano Potente Y la verdad es que El Divo Martínez Me jodió mucho En este partido Lo vamos a ver Otra más por acá Engancho hacia adentro Engancho hacia afuera Me meto por ahí con la ruleta Le pego tiro de calidad Y en esta ocasión Ahora sí Golazo de Risto Stoikov Que aquí nada Tenían que hacer el rival Porque realmente La jugada había sido Fabulosa Bella Hermosa Carajo Nada más como lo hizo ahí Stoikov Se barre la ruleta Es matadora Sinceramente Es liquidante O sea El cabrón no puede hacer otra cosa Más que observar la bola Me refiero a los laterales O los centrales Que estaban por ahí Este duelo es buenísimo Me llevo a Bueno A Kimmich lo mare Pero de una manera brutal Incluso a Luka Modric Ahorita van a ver Cómo le rompe la pierna A Stoikov Pero nada lo pudo parar Porque otro golazo más De Stoikov Que se llevó a todo mundo Nada que hacer Para quitarle la bola A este cabrón Tiene un equilibrio brutal Cabrón Tiene un equilibrio brutal Que la verdad Es que es un Te digo Es una combinación Asesina Esa aceleración Control del balón Equilibrio y fuerza Cabrón No tiene otra Es que es brutal La finalización que tiene También es buenísima Salah Totti Le quiso meter el hombro Es una tontería Porque realmente Stoikov No lo para Absolutamente nadie Otra vez por acá Lo muevo muy bien al hueco Le meto el amago de tiro Y la coloco ahí Pero el pinche Edimo Martínez Otra vez jodiéndonos la vida Otra ocasión más Donde Edimo Martínez Nos va a joder Lo van a ver por acá Se mueve muy bien Se mueve muy bien a Yaslico Le pego en la piel de izquierda Y en esta ocasión Golazo con pura potencia Ahora si estaba muy bien colocado Doblete de Risto Stoikov En este partido Haciendo las cosas Como debían de ser Se mueve muy bien al espacio Y en una baldosa Le mete el fierrazo Sin pensarla Dos veces Otra más por acá Duelo individual Contra Nuevamente contra Luka Modric Ya se lo tenía de hijo Le mete el tacón De tacón Rio Ferdinand Que se iba a meter por ahí Es que esto era un golazo Tristemente Marquinhos Se me vuelve a topar por ahí Este es un disparo muy bueno Y otra vez Edimo Martínez Joguéndonos la vida Y Stoikov Intentando por todos lados Y en esta ocasión Gente Iba a ser fructí Fuera todo el desmantel Que estábamos haciendo Porque le mete un fierrazo Con la piel en la izquierda Y ahora si Haktrick De Risto Stoikov Que estaba haciendo Un partidazo brutal En todas las ocasiones Que teníamos la portería Prácticamente este cabrón No falló Ninguna Obviamente los porteros Están no sé Muy chetados O no sé que carajo pasaba Que en muchos disparos Con tiro de calidad Los porteros Se ponían muy pilas Yo no sé que estaba sucediendo Pero se la traían En contra contra Stoikov Y aún así El cabrón metía Un montón de goles Literalmente Yo no sé cuántos goles Habrá metido Pero es una carta brutal Es asqueroso Lo que hace Risto Stoikov En la cancha Es una cosa Brutal 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 Sinceramente Solamente me faltaba Un poquito esos recortitos Minis Que llego a hacer En algunas jugadas Con el puro joystick Que empiezas a cambiar De banda Básicamente Cambias de dirección Esos pequeños cambios De dirección Que a mí me encantan Pues a veces Como que Stoikov Se quedaba un poquito Bugueado en esa ocasión Pero bueno La mayoría lo hizo Bastante bien Pero bueno Lo vamos a mencionar Todo en lo malo Y lo bueno Así que quédense Hasta el final Porque se ha ido lo chido Venga Y bueno gente Comencemos Lo malo y lo bueno De Stoikov Comencemos con un poco Lo que es lo malo El tema del medio izquierdo Cuando está como medio izquierdo Es diferente Stoikov arranca un poco Más detrás Normal que el medio izquierdo Se vea afectado En su posicionamiento Ya que a veces Los laterales Combinan posición Con el medio izquierdo En este caso el extremo Entonces Pues jode un poquito Que a veces veas Stoikov más retrasado Pero también es cierto Que bueno Puedes ayudarte un poco Con lo que es la velocidad Los regates Como vieron en el principio De la review Yo combinaba todo esto Para hacer jugadas tremendas Con Risto Stoikov Y la verdad es que No me perjudicó demasiado Y también algunos cambios De dirección Estos te digo Estos recortes pequeños Que yo a veces hago Había veces donde No los hacía De manera fluida Pero realmente en general Creo que en agilidad Yo no me puedo quejar Y también me ha gustado Que tuviera algún rasgo Especial diferente ¿No? Regateador veloz Estilo Crowd de juego Algo así Y no tenía ningún rasgo Especial así Interesante Entonces Bueno Me ha gustado solamente algo así Y bueno Vamos con lo bueno Ahora sí De Stoikov Para empezar El tema de la velocidad Es bastante bueno La aceleración Es algo brutal Que tiene esta carta De Risto Stoikov Sin duda Se nota muchísimo Esos cambios de velocidad Son brutales Son Vamos Liquidan totalmente A cualquier lateral A cualquier incluso Extremo que se ponga a defender O incluso a los centrales Obviamente No es muy complicado Parar a Stoikov En tema de velocidad El tiro Es también muy bueno Había ocasiones Donde los porteros Se ponían muy fresones Porque No me dejaban Terminar las jugadas Con algunos tiros De calidad Tiros potentes Se ponían mamoncitos Los porteros Y no podía meter Muchos goles Si no Stoikov Había tenido un montón Más de goles De los que tuvo En sí En las reviews Si lo vieron Y el tema de la agilidad Me gustó bastante También Creo que en general La agilidad Fue bastante buena Solamente por ese detalle Que les decía Del cambio de dirección Pero realmente En general Vamos Es una cosa de locos La ruleta Los cambios de banda En general Girándose de un lado al otro La verdad es que lo hacía Bastante bien Risto Stoikov Yo no me puedo quejar Por ese tema El refuerzo Me gustó mucho Tiros lejanos Creo que está muy bien Para un medio izquierdo Para extremo No tanto Pero bueno Al final Es un medio izquierdo Que al final Le combina ciertas cositas Me gustó también El tema de la resistencia La fuerza La verdad es que combina Muy bien todo eso Realmente Creo que tiene una fortaleza Física bastante buena El balance en sí Es muy fácil Es muy difícil Que lo tiren Tiene un equilibrio Perfecto La carta de Stoikov En general Creo que Bueno La verdad es que está Todo muy balanceado Sinceramente Incluso si Se pusiera a defender También lo hacía Bastante bien Pero bueno Realmente Muy poco lo vi defendiendo Porque en ataque Estuvo muy entretenido Tirando a portería Casi casi como si fuera Un entrenamiento Realmente Lo hizo bastante bien Risto Stoikov En esta review Y bueno También hay que decir Que si le ponemos Una calificación A este chaval Pues bueno Yo le pondría un 9 Realmente creo que Si le puede competir A cartas muy buenas De extremos Hablando de Gakpo Por ejemplo Que es la competencia Directa de este Stoikov También a cartas Que no tienen tanto físico De extremos izquierdos Como Neymar Hyunmin Son Rafael Leao También le compite Mbappé No creo que mucho Pero sí que Están ahí La verdad es que Stoikov no le envidia Nada a ninguna De estas cartas Tiene bastantes virtudes Importantes En el cara a cara Realmente que Que te pueden ayudar A meter un montón de goles Es que lo vieron En esta review Mete un montón de goles Es un extremo Bastante importante Para tener en tu equipo Así que Si lo quieren fichar Es momento de que lo compren 80 millones Y pues nada gente Espero que les haya servido Esta review Para decidir si comprarlo Si tienen en tu equipo Si tienen cualquier duda Pónganme en los comentarios Así que ya saben Nos vemos en un próximo video Dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campana Y nos vemos pues Adiós Soon Y nos vemos en un próximo video